¡Ey! ¿Qué tal, viciados y viciadas? Aquí estamos en el SACRAM FITGET ¡Wow! Tenía ganas, tenía ganas ya de hacer este vídeo Ya sabéis que yo el fin de semana, por tema de trabajo y por falta de tiempo, no puedo subir vídeos La verdad es que me apetecía mucho, tío Aquí estamos en el S12 Ya os dije que íbamos a dar mucha guerra que íbamos a intentar el top Y aquí lo tenemos, chicos, hoy hemos pegado un subido muy fuerte 261, estoy bastante contento La verdad, vamos de lujo, vamos Mejor imposible Hasta me han llegado a decir que en el V34 van 255 Sacaríamos 6 niveles a todo un internacional La verdad es que el berserker este me está dejando flipado Flipadísimo Hoy vamos a mostrar algo, algunas mamorras que me he reservado, pero sobre todo vamos a hablar hoy del herrero, os contaré el tema del herrero y enseñaré alguna mamorra que me he pasado y algún ataque en fortaleza y tal, vamos a hacer un poquito una pequeña vueltecita por aquí Y nada, chicos, pues nada Vamos al tema del herrero, vale Esta zona es una actualización que pusieron hace un tiempo que la verdad me gustó mucho y me gusta me gusta mucho, se usa mucho me gusta La verdad es que me gusta, no fue una actualización como la de las mascotas del gremio, que para mí no vale para nada Esta sí que se saca partido tío, me gusta Vale, a ver Voy a explicaros Aquí como veis tenemos cuatro opciones, vale Una sería Mejora del estuche Añadir estuche de gemas al objeto Vale, vosotros si tenéis algún objeto le dais lo ponéis a entregar Vale Y le dais aquí Y Ya sabéis que si eres hetero pues son 25 setas Vale Y puedes usar también recursos Muy importante Los que no compréis setas no gastéis recursos con esto Vale Sobre todo a estos niveles Ya cuando a lo mejor seáis nivel 400 Si os sale una buena arma por ejemplo que que allí ya cuesta mucho cambiar de arma y el daño es muy importante Pues si queréis os gastáis recursos para poner el agujero Pero si no no lo hagáis Este realmente esta parte de aquí del herrero es buenísima para el que tiene setas y muy mala para el que no tiene porque realmente no la puede usar Vale Hasta que no sea un nivel muy alto Porque no vale la pena gastarse setas o gastarse recursos cuando sabes que los objetos te van a durar un día dos días tres días no muchos más Entonces no es muy importante Vale A ver También tenemos una opción Vale Aquí tenemos un objeto que tiene piedra y es pues muy parecida Vale Aquí lo que podemos hacer es sacar la piedra de nuestro objeto Vale Lo mismo os digo Si no sois heteros sacar una piedra Pues no sé si os valdría la pena A lo mejor sí A lo mejor es más importante que lo de hacer agujeros Son menos setas Son solo diez Pero bueno que si no sois heteros no vale la pena Si somos heteros la verdad es que se usa bastante El fallo está en que cuando tú le quitas la piedra al objeto el objeto lo pierdes Vale Ya no puedes usarlo para el herrero para fragmentar o ya si es un épico que no está en el retrete no lo puedes tirar el retrete Entonces realmente está el fallo ese Yo he jugado servidores privados que cuando tú quitas la piedra el objeto no lo pierdes Vale Estaría chulo que lo hicieran Pero bueno aquí es así También os aconsejo pues lo mismo no usar no usar materiales para para quitar una piedra Yo Yo creo que los materiales se tienen que guardar bastante tiempo para cuando llega un momento que los épicos que tenéis los compras vale o los tienes los sacas y realmente esos épicos los tienes un mes que ya apenas suben muy pocos puntos como veis yo sigo manteniendo el herrero desde el inicio del servidor me parece que he sido de los poquitos del servidor que no ha usado nada de herrero vale a lo mejor he hecho mal veis aquí está mejorado aquí tenemos a Orestes que nos está poniendo muy muy difícil la verdad es una máquina de tío muy activo nos llevamos muy bien y y vamos a seguir jugando y divirtiéndonos y nada pues eso vale yo por ahora a lo mejor he hecho mal la verdad es que al no gastar los los materiales yo he tenido que gastar más setas para pasarme las mazmorras que han caído muchísimas muchísimas a lo mejor me hubiera gastado menos pues sí pero yo creo que a lo mejor ahora cuando venga épicos haga un full epic y me ponga esto y ya ya sea un monstruo ¿sabes? alzoniaco sea un monstruo veremos como sale yo siempre lo he jugado así siempre me ha salido bien y lo haremos así este servidor también pues nada a ver que contaros sobre otra opción ¿vale? la otra opción está en fragmentar el objeto para que te dé los recursos tanto piedra como estos rosas no sé cómo se llaman yo siempre digo rosa vale a ver que contaros de esto son 5 fragmentaciones al día esto se resetea ¿vale? las armas cuentan por 2 2 puntos ¿vale? usas 2 fragmentaciones en teoría dan bastantes más recursos un arma pero yo realmente no lo veo no sé si no es que te sale un arma de suerte que te da mucha piedra o no sé no suelo usar armas yo la verdad es que no no me suele gustar ¿vale? y nada pues aquí puedes tirar un objeto épico ¿vale? que cuando tú tiras un objeto épico vamos a entregarlo ¿veis? te da bastante más rosa que piedra ¿vale? pero si tú por ejemplo tiras un objeto épico que es de suerte como veis da mucha piedra este objeto es muy bueno la verdad es que la piedra necesitas mucho más piedra yo voy a algo corto debería de tener de empezar a subir ya 100.000 la piedra y 50.000 el rosa porque si no no podrá aprovechar el rosa porque me faltará piedra entonces ahora pues en este momento voy a fragmentar este y necesitaré pues objetos normales la puta es que como veis tengo muchísimos muchísimos objetos épicos de todas las mazmorras y todo eso y me faltan objetos normales pero bueno ya que los tenemos aprovecharemos y subiremos ese rosa que es bastante difícil de subir y nada pues como veis es bastante lo que haremos es fragmentarlos todos ¿vale? ya hemos visto que estos objetos no valen para nuestros personajes tanto para el personaje principal ni para los compañeros yo realmente estos objetos que pone todos los atributos yo ni los miro no me gustan no me gustan para nada no sé a lo mejor son buenos pero yo a mi no me gustan entonces yo ni entro a mirarlos en otro sitio pues nada una vez fragmentado ya vemos que no se puede fragmentar más durante durante el día de hoy ¿vale? y eso ya se esto ya se refrescará mañana ¿vale? y nada pues luego lo que tenemos es la mejora ¿vale? aquí como veis mejora de atributo aquí gastas recursos de abajo para mejorar los puntos te van subiendo los puntos no sé si empieza por 6 luego por 12 luego por 18 luego por 28 luego por 36 vas subiendo puedes hacer una mejora de hasta 20 niveles es muy bestia y nada pues al principio te va pidiendo piedra y luego te va pidiendo piedra y rosa ¿vale? y nada chicos pues aconsejaros eso que los objetos épicos dan más dan más más rosa los objetos normales dan más piedra y tenéis que mirar que por ejemplo un objeto normal una buena cantidad de piedra son 800, 900 o 1000 ¿vale? tenéis que ir mirando los objetos yo lo que hago es mirar el objeto y veo si me interesa tirar al herrero o no tenéis que tener en cuenta que tenéis que llenarlo todos los días 5 o sea que tenéis que ir guardando objetos y nada poco más que contaros del herrero la verdad es que es una actualización que me gustó y le saco bastante partido y hace más vida a este juego a este gran juego y nada me gusta me gusta la verdad que me gusta pues nada vamos a hacer un pequeño vistazo rápido vamos a a echar un objeto épico ¿vale? como veis yo me reservo todos los épicos este por ejemplo sí este sí que es vale yo me reservo los épicos a ver tenía un épico por ahí 317 me parece me acuerdo yo ahí vale vale tenía un épico que me interesaba ¿veis? esto es el tema del retrete que haré un vídeo yo por ejemplo ¿veis? aquí tengo unas zapatillas 286 aquí tengo unas 257 o sea me vendría estupendo de lujo que fuera para un arquero entonces es solo rezar ¿vale? ya haré un vídeo más hablando más sobre el retrete pero ahora lo que haremos es echar esto al retrete y me tienen que salir de un arquero sería sería uff pero bueno estos tienen suerte ya esos suerte ya he ido a lanzar uy madre que fail ¿eh? ¿qué acabo de hacer? me acabo de engañar hostia pues yo pensaba que era claro si pone mago arriba vaya cagada acabo de hacer podéis leír en comentarios la verdad la verdad es que desde el móvil no se ve muy bien tío vale pues nada pues nada chicos acabo de hacer una cagada vamos a tirar un objeto normal vale ya os podéis reír ratita así me había metido la pata bueno pues nada a ver vamos a vamos a tirar al retrete que ya vale al retrete pues nada ¿veis? este es de fuerza vosotros lo tiráis al retrete y ya te aparece de otra clase sería mago vale yo creo que realmente unos guantes para mago ya te irías aquí 310 es mejor entonces lo que haríamos lo que no sé por qué en este ¿veis? aquí sí que me sale pero en la otra opción no me sale como que ha estado en el retrete la verdad es que a lo mejor lo hago mal porque juego en la aplicación esta retro pero yo soy de la vieja escuela que dicen y me gusta jugar aquí tío las mazmorras se sedean mucho mejor en esta aplicación por lo menos para mí bueno pues nada después de haber hecho la primera cagada en este vídeo vamos a ver si no hacemos otra más y a ver vale veremos la bruja pues no tiene es que yo no tengo objetos la verdad es que ahora todo esto me interesa guardarlo para el herrero vale y nada pues las mascotas las voy a mantener en secreto vale lo siento chicos ya haremos un vídeo más es que son muy vergonzosas ¿sabes? tienen miedo de saber cuáles están subiendo porque hay gente que cotillea nada espero que lo entendáis ya ya os informaré vale porque vamos muy bien en mascotas también oh me acabo de adelantar Darrok ese Darrok ahí que crack ese Darrok a ver yo tengo todos los ataques aún los volveremos a pasar pero bien bien me alegro por Darrok como veis estamos ahí también peleando en mascotas aquí en su mundo también veremos esto lo que la verdad es que aquí en su mundo es lo que más jodido tengo porque es lo más reciente y la verdad pero bueno he ido pillando el truquete ya me la metieron en el V31 y fui aprendiendo esto es esta cosa va a ser eso te la meten aprendes y luego en la siguiente la metes tú y ya está nada a ver vale pues nada chicos vamos a voy a pegar un golpe a esto porque no para de vibrar a ver que golpe hostia ese Darro 90 hostia que hostiazo tú que guapo bien 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 pues nada a ver es que no para realmente a ver yo me suelo dejar el portal para el final vale porque yo aún no he hecho nada de set vale yo hago la set mejor los stats y lo que sea pero joder es que no para de vibrar ahí siempre estoy mirando a ver si me atacan si me han enviado un mensaje si no se que vale pero el portal individual yo lo dejo para el final la puta es que a veces me olvido sabes pero bueno bien vamos todos golpeándole la verdad es que tenemos buen gremio estamos haciendo una buena pelea este silud tiene un activo dos días pero bueno estamos activos sabemos que el top 1 va a ser muy difícil la verdad es que ha estado muy chulo este fin de semana ha habido un poquito ya de de contacto de amigos entre entre imperio y ratones pero bueno es un juego y vamos a mantener el juego limpio vale la verdad es que a lo mejor este fin de semana se nos fue un poquito de las manos yo he estado pensando que si he pedido perdón por algunas acciones que hice y nada vamos a seguir jugando y ya está no vamos a joder este servidor por un servidor que nos ponen en 7 años que vamos a hacer tío lo vamos a joder pues no vale pues nada chicos vamos a ver pues vamos a ver porque es increíble es increíble esta clase es increíble primero vamos a ir a ataques de fortaleza mirar este chico mirar ese tío Pirinello 94 él es portugués vale ahora os contaré sobre los portugueses pero mirar que ataque le he hecho esta mañana 103.000 de madera y 32.000 de piedra lo flipas la verdad es que este chaval vale me lo encontré 24 horas antes de hacer este ataque yo vi que tenía un montón de recursos es el que va top 1 en fortaleza vale ya sabéis que se usa bot por eso está allí pero bueno a mi me viene de lujo que use bot porque le puedo robar como veis aquí y este tío siempre hace lo mismo yo lo encuentro con recursos él tiene muchísimas defensas yo me subo ataque le robo y luego ahora cuando me vuelvo a encontrar él habrá subido defensas yo no le podré robar volver a subir ataque le volverá a robar y así estamos todo el rato ya es la tercera vez que lo hacemos con el Pirinello este y como veis aquí tenemos aquí tres tíos vale tres jugadores que son de la misma de la misma del mismo gremio son portugueses vale y estaba hablando con igual y nada pues él le está pidiendo que por favor intente que consiga que pongan un servidor de Portugal portugués yo ya se lo he dicho es muy difícil ya costó este seis años aunque él dice pues yo siete allí en Portugal siete yo espero que tengáis suerte pero va a estar muy difícil la verdad es que está bastante tocho este chaval un 190 hemos estado hablando me cae bastante bien y a lo mejor hacemos algo a lo mejor hacemos algo por ahí pues nada ahí tenemos un ataque de Pirinello y ya justamente le hemos atacado a él también 49.000 23.000 empezamos a conseguir recursos ya empezamos a robar bastante vamos a ver este la verdad es que hoy hemos tenido un gran día un gran día de robar no ha estado nada mal pero ahora vamos a lo que importa vamos a lo que importa aquí os he dejado grabadas las últimas mamorras vale como veis aquí tenemos una del mundo de sombras vale vamos y a ver yo estoy flipando estoy flipando con este verse que te digo la verdad es que me estoy pasando más morras que realmente es casi imposible con otro tipo de otra clase vamos es imposible el arquero se puede arrimar pero es que este verse que tío la verdad es que es un personaje que tiene mucho es muy aleatorio tienes que tener mucha suerte porque si no te lanza muchos ataques seguidos estás en la mierda tardas como un guerrero contra un mago es súper fácil en la mamorras te deja algunas setas te lo pasas a ver ahí tengo un mago que es increíble ahora veréis la lombriz colorada este de juego de tronos ahora veréis que batalla es impresionante pero si os encontráis a un guerrero os da por culo y un nudo de destreza vale un arquero también nos esquiva un montón nada vamos a ver la última torre que justamente mirad pues mirad tío si yo sueño con las ratitas voy a tener que comprarme una fábrica de quesos pues justamente esto es lo que me he pasado hoy y mirad 38 millones eh es puta barbaridad tío 19 golpes seguidos 38 millones tío es que es impresionante tío esta clase es la polla tío me están cantando me quedo loco me quedo loco te quedas todo loco con esta clase la verdad vamos a ver aquí renazo este es el ciclo de la muerte mira ahí fijaros ya 300 millones de experiencia tío que barbaridad ya empezamos a ser muy tochos ya empezamos a pasarnos estas mazmorras chungas que aquí ya te dan dos niveles y cuando te pasas esto ya empiezas a destacar un poquito los niveles la verdad es que son muy difíciles pero aquí la tenemos anzoniaco se la ha pasado vamos a darle duro a este C12 va a estar chulo va a estar chulo ya os lo dije yo si me dejaba el V31 que allí iba top a 7 o 8 niveles de diferencia era porque me apetecía jugar un servidor español y aquí lo tenemos y nada pues aquí tendremos la última misión y así lo dejaremos me pega un golpe casi me mata un mirar esto y mirar los stats es que es lo que digo yo los stats pero tiene contra un mago mirar que stats 24.000 la han hecho demasiado chistada tío es demasiado demasiado la verdad es que hay veces que a lo mejor en arena cuando estamos iguales mira veis ahora ver este o me ha atacado o he perdido o ha hecho alguna misión estamos bastante igualados aunque yo sea 10 niveles más que él vale ya la diferencia con nosotros sí que es más exagerada pero con él 10 niveles de diferencia él está bastante 28 yo no tengo el equipo aún mejorado ni tengo equipaciones del todo al 320 o por ahí que las tendría que tener veis aquí tengo una de 380 aquí tengo una de 316 casi todas en verdad tres y pico veis 280 algunas las tengo bajas no las tengo subidas el arma a lo mejor la tengo un poquito de retrasada y con niveles igualados realmente esta clase ganas tú otra pierdo yo otra gano yo otra pierdes tú ¿sabes? pero está bien está bien y nada chicos pues aquí fue todo hablando del herrero si tenéis alguna duda o cualquier pregunta ya sabéis comentarios espero que le deis al like que os suscribáis y nada chicos si queréis podemos hacer un vídeo de retrete o veremos qué hago también tengo un vídeo pendiente que a lo mejor me hago una cuenta pequeñita de iniciando de cero para que jugar las insetas me daría mucha faena pero veo que la gente lo quiere no sé decidme en comentarios a ver qué os parece a ver qué queréis que os haga y puede ser y nada pues esta semana es la semana clave yo espero deciros algo pronto llevo nervioso y sin dormir días esperando los bombazos espero que me digan que sí y ya os contaré y ojalá ojalá haga muchos muchos vídeos más y muchos servidores y todo chavales fue un placer como siempre aquí a Anzoniaco viva imperio hispano y un besito ratitas que os quiero que realmente os quiero a todos que sin vosotros no habría un juego hostia vamos a jugar y a divertirnos y a disfrutar de este servidor español que hace siete años que no lo tenemos y no hay que destruirlo vale chicos un placer un abrazo a todos y nada hasta el próximo vídeo